el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor al volver jesús de la región de tiro pasó por sidón y se fue al lago de galilea en pleno territorio de la decápolis allí le presentaron un sordo y tartamudo y le pidieron que le impusiera las manos jesús lo apartó de la gente a solas con él le metió los dedos en los oídos y con el dedo untado en saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo en feta ábrete e inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad entonces les mandó que no se lo dijera a nadie pero mientras más les mandaba más lo pregonaban ellos y el colmo del asombro decían todo lo hecho bien hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos palabra del señor gloria a ti señor jesús cuando ustedes escuchan esta frase todo lo ha hecho bien a que se le viene a la mente a que otro texto bíblico se le viene a la mente la la creación el génesis muy bien todo lo ha hecho bien hoy no está dirigida a la persona del padre sino que está dirigida a quien al hijo miren miren lo hermoso que es esto en el génesis está dirigida a dios padre en el evangelio de san marcos este texto que acabamos de escuchar está dirigida a jesús y dicen y en cambio el asombro decían todo lo ha hecho bien pero la experiencia de la sordera y de la mudez hace que una persona se sienta excluida la experiencia es exclusión entonces una persona marginada es una persona que en sí no existe para la sociedad resulta que ojalá nosotros encontráramos estos amigos que nos lleven a una persona que nos libere de esa sordera y de esa mudez aquí dice el texto y uno le a mi me llama mucho la atención porque dice el texto que le presentaron un sordo sordo y tartamudo pues había una persona que se lo llevaron y uno dice pero porque lo tenían que llevar yo entiendo y uno mira con facilidad que lleven a un paralítico pero que lleven a un sordo mudo él puede caminar él puede caminar aquí hay uno hay un gesto mucho más que llevar aquí hay una experiencia de comunidad llevando a una persona a que se encuentre con jesús a que jesús se encuentre con él que haya un verdadero encuentro para que sea liberada en aquella comunidad es aquel laico que se preocupa por una persona y dice mira vamos a encontrarnos con jesús que jesús está buscando para que te libere para que te abras a otra experiencia diferente y esta persona bueno y le piden a jesús que le imponga las manos y ustedes creen que eso le impuso las manos traten de recordar el texto si le impuso las manos le impuso las manos no no le impone las manos no le impone las manos jesús hace otra cosa le mete el dedo en el oído el dedo y unta saliva en la lengua no le impone las manos en el impone manos aquí no le impone las manos los dedos los dedos con delicadeza como cuando el padre dios estaba haciendo el muñequito de barro la nueva criatura como el alfarero hace la la mejor la mejor figura de ese padre está recreando a la persona o sea hoy encontramos a jesús haciendo la obra del padre recreando al ser humano haciéndonos nuevas criaturas liberándonos de muchas ataduras que hemos venido nosotros recogiendo a lo largo del camino y después que con sus dedos es que uno se imagina y usted ojalá de imaginarse a jesús no imponiendo las manos porque imponer las manos es otro gesto pero aquí el con los dedos es recrear es con los dedos que el señor está recreando la ternura de dios haciendo una persona nueva y después que hace esto se lo lleva a solas está solo él en la intimidad jesús en la intimidad con él que la persona que tiene limitaciones y después que hace todo esto le dice ábrete hermanos ábrete nos dice el señor hoy a nosotros esto no es para que el hombre además este hombre no tiene nombre y ustedes saben se lo he repetido muchas veces porque el evangelista o para que el evangelista no le coloca nombre a los actores y los que no saben para que el lector para que la persona que escucha para que la persona que lee el evangelio coloque su nombre allí es decir este hombre sordo y tartamudo podemos ser nosotros somos nosotros y yo y el señor te dice ábrete ábrete a una experiencia distinta ábrete al amor de dios sal de esos encierros que tienes en tu vida ábrete a la experiencia nueva que dios te ofrece para que seas una nueva criatura ábrete en tu propia casa a la experiencia de dios abra tu corazón a la experiencia recreadora de dios padre a través de su hijo jesucristo sacate de la mente aquella expresión aquella idea dice yo no tengo tiempo para esto seguir a jesucristo o las reuniones que hacemos en la parroquia eso es para desocupados ábrete te dice el señor y vive una experiencia de encuentro personal con él dice el texto que inmediatamente se le abrieron lo que los oídos los oídos nosotros a nosotros a nosotros nos cuesta a veces escuchar nosotros cerramos nuestros oídos a la escucha y lo y el señor insiste en su palabra vea si nosotros nos vamos desde el génesis al apocalipsis la insistencia de dios escucha y nos dice un director espiritual que dios nos dio dos oídos y una boca porque tenemos que escuchar más de lo que debemos hablar pero en qué consiste la escucha en qué consiste la experiencia de la escucha para yo poder escuchar tengo que silenciarme para yo poder escuchar escuchar a dios y escuchar a mi semejante yo tengo que silenciarme silenciar la mente también cerrar la boca un momento saber escuchar cuando yo empiezo a escuchar a la otra persona pero cuando la otra persona yo no estoy fabricando la respuesta ese es un grave error que nosotros conocemos tenemos la otra persona te está hablando y ya tú estás buscando en la mente el argumento para orientar o para preguntar o cualquier cosa silencia después que la persona hable hay usted un silencio si no le comprendió bien trate de parafrasear a la persona tú hiciste lo que me estás queriendo decir es esto, esto y esto lo que me estás dando a entender es esto, esto y esto y después y entonces hable pero nosotros tenemos una una inmediatez para responder que todavía la persona no termina de hablar y dice aguántate ya enseguida te tengo el argumento el señor hoy nos dice escucha aprende a escuchar y ya aprende a hablar soltar la trama de la lengua es habla con claridad aprende a expresarte para que para que haya una verdadera comunicación y la comunidad pueda ser más entendible y comprensible hoy el señor nos invita a nosotros esto y a mantener una comunicación en los distintos aspectos de nuestra vida una comunicación interna con nosotros lo primero nosotros debemos saber hablar con nosotros mismos uno tiene que hablar con uno mismo ahora no te vas a poner delante del espejo y vas a empezar a hacer un discurso contigo te ve tu papá te ve tu mamá te ve tu esposo tu esposo y está loca no siéntate un momento en un espacio tranquilo empieza a hablarte Adolfo Rafael que has hecho hasta ahora que puedes corregir como proyecta tu vida aprende a hablar con los otros pero aprende a escuchar con los otros en la casa cuando nosotros aprendemos a escucharnos en nuestras casas nuestras casas se empieza a respirar paz y las discusiones que tengamos se convierten en una oportunidad en una oportunidad para tejer en una oportunidad para salir de nuestros encierros porque todo es a través del diálogo EFTA de que te está diciendo el Señor hoy que salgas cual es la realidad que te tiene encerrado en tu mundo en tu incapacidad de comunicarte y en tu incapacidad de comprender al otro hoy el Señor quiere que tú abras los oídos y dile al Señor como Salomón Señor dame un corazón que sepa escuchar y uno cuando lee a Salomón dice bueno y cuando yo escucho con el corazón el cristiano debe escuchar con el corazón el cristiano debe escuchar con el corazón con esa parte íntima para poderse meter en el mundo del otro y comprenderlo y ser todos juntos una sola comunidad el esposo debe escuchar con la esposa con el corazón la esposa escucha al esposo con el corazón no solamente con los oídos cuando se escucha con el corazón se comprende cuando se escucha con los oídos se entiende nosotros estamos llamados a comprender no solamente a entender cual es la diferencia en una no hay implicaciones en la otra en la comprensión hay corresponsabilidad me comprometo con tu realidad asumo esa realidad y entre los dos vamos a salir de estas circunstancias Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén